Vamos con más detalles sobre este lamentable deceso. Estoy contigo, Irving Pineda, adelante, ¿qué nos tienes? Hola, Oscar, sí, lamentable noticia, 15 horas con 41 minutos. Como tú bien lo dices, falleció Luis Miguel Barbosa. Si alguien va prendiendo la tele, es el gobernador de Puebla. Desde temprana hora se había reportado que Miguel Barbosa había tenido un infarto cardiocerebral, luego tuvo que volar, fue trasladado a un hospital de Puebla. De este hospital de Puebla tuvo que irse hacia el hospital, fue trasladado a un hospital de Ciudad de México y ahí fue donde lamentablemente se produjo el fallecimiento de Luis Miguel Barbosa. Hay que decir que Luis Miguel Barbosa, antes de ser gobernador de Puebla, llegó también, porque en un diciembre trágico, también el 24 de diciembre, había fallecido Marta Erika Alonso, que era la gobernadora que había sido elegida en las urnas. Luego Luis Miguel se tuvo que repetir comicios en Puebla y así fue como llegó Luis Miguel Barbosa a esta gubernatura de Puebla. Luis Miguel Barbosa, un hombre que llegó de la mano de la izquierda del PRD, coordinador de los senadores del PRD, muy influyente, un senador que inclusive cuando enferma de diabetes era cuando se estaba aprobando la reforma energética de Enrique Peña Nieto, Oscar, pues ya hace varios años, hace ya casi una década. Y luego Luis Miguel Barbosa destapa a Miguel Ángel Mancera como candidato presidencial y cuando esto ya no le funcionaba al interior del PRD, Luis Miguel Barbosa se tuvo que ir a Morena y ahí tomó las riendas de lo que era Morena Puebla y entonces ocurrió que gobernó y ahí enfermó más de diabetes, más complicado. La última vez que se vio con el presidente López Obrador fue más o menos hace dos meses que ahí la situación ya estaba complicada. Ahora, como tú bien lo dices, hay que decir, pues como tal, el gobierno de Puebla, pues ahora habrá una sesión, no sé, perfil, aquí hay una sesión importante en el Congreso de Puebla y un homenaje. También hace unos momentos el Senado de la República guardó un minuto de silencio para recordar a Luis Miguel Barbosa, que sí, gobernador de Puebla, como se decía, coordinador de los senadores del PRD, un legislador influyente en la legislatura del Senado pasado. También hay que decir que sobre este mismo asunto el presidente López Obrador, pues ya lo dijo en Twitter, pero había estado atento en el despacho presidencial, allá en Palacio Nacional, había estado atento a lo que ocurrió, como tú también lo habías comentado, platicó con su esposa Rosario y se perfila que pueda haber una serie de homenajes para Luis Miguel Barbosa allá en Puebla. Puede ser uno en el Congreso de Puebla, habrá, a ver qué pasa allá, habrá que revisar en unos momentos más. Hay que decirles información en desarrollo lo que ha ocurrido esta tarde con la lamentable muerte de Luis Miguel Barbosa. Hay que decir, ahorita las riendas los toma la Secretaría de Gobierno, quien tendrá que tomar las riendas, las decisiones, encabezará el Gabinete de Seguridad seguramente de las siguientes horas, porque supongo habrá un operativo para revisar cómo deberá de ser esta serie de homenajes que harán a Luis Miguel Barbosa y luego después de ahí, pues habrá que ver, el Congreso va a tener que elegir a un nuevo gobernador. Ya no se va a las urnas porque la gubernatura de Luis Miguel Barbosa ya va a acabar, entonces como tal ya no se estarían yendo a las urnas para poder elegir a quién sería el gobernador de Puebla. Habrá que ver quién se perfila, a quién pudiera convertirse en el gobernador, porque también allá, con todo y que Morena tiene mayoría, hay que decirlo, Morena tiene la mayoría y tiene una importancia. Morena está muy dividido en Puebla, hay una división mayúscula en Puebla, lo cual complicará quién será el sustituto o sustituta de Luis Miguel Barbosa. Pero bueno, por lo pronto son la información en desarrollo. Vamos a estar atentos de lo que ocurra, de los homenajes, de lo que pudiera decir el presidente López Obrador. Pero habitualmente, como lo hace, lo hará mañana, en la mañanera, se perfila que haya muchísima más información de lo que ha ocurrido con esta lamentable muerte de Miguel Ángel Barbosa, un hombre que enfermó de diabetes y que lamentablemente, según los primeros reportes con los que contamos, falleció por un infarto cardio-cerebral. Muy intempestiva la muerte de Miguel Barbosa, Irving, porque de acuerdo con el último reporte que incluso se dio a conocer esta mañana, se encontraba delicado, pero su salud permanecía estable. Hasta algún tiempo tuvo oportunidad de platicar con él y nos decía que, derivado de la diabetes que padecía, tenía ya muchas complicaciones para ver, tenía muchas complicaciones en la visión. Bueno, también esta diabetes derivó en la amputación de uno de sus pies, el pie izquierdo. Y bueno, pues, por ahora tendrá que venir todo este proceso legislativo para señalar a esta mujer que va a quedar como encargada del despacho. Y bien lo señalas, todo un operativo, el que tuvo lugar en la zona centro del país, no solo en Puebla, para dar seguimiento a su intempestivo, también traslado hacia un nosocomio, Irving. Y tuvo que volar, sí. Bueno, veíamos las imágenes, tuvieron que volar para poder trasladar de emergencia a Miguel Barbosa, a ver si se podía hacer algo aquí en Ciudad de México. Era lo que nos estaban comentando las fuentes, que estaba muy complicada la situación. La última aparición de Luis Miguel Barbosa fue el pasado domingo, cuando entregó más de 200 patrullas. Fue la última vez. Ahí se le vio en los medios de comunicación. Y siempre para la gente que nos está escuchando un poquito, pues a Miguel Barbosa siempre lo pueden ubicar ustedes, porque siempre iba acompañado con un bastón, iba con un bastón y siempre acompañado de una persona en las sesiones del Gabinete de Seguridad del presidente López Obrador. Y entonces ahí, pues era como podíamos ver a Luis Miguel Barbosa, un hombre polémico, por decir menos, también hay que decirlo, y así será recordado. Un hombre que fundó, que estuvo con los fundadores de la corriente nueva izquierda, del PRD, con Jesús Ortega, con Jesús Zambrano, que luego da una vuelta a Morena y también genera una revolución en Morena de Puebla, porque había la banda de Luis Miguel Barbosa, a la banda de Bartlett, que ahora titular de la CPE, y algunos nuevos elementos que también de personajes allegados a Manuel Camacho Solís y que también simpatizaban con López Obrador. Entonces, pues sí, una revolución de Luis Miguel Barbosa. Inclusive se decía que Miguel Barbosa estaba empujando la candidatura del alcalde de Puebla a llevarlo a la gubernatura, porque no quería poner a ningún cuadro de Morena. También un diciembre trágico, hay que decirlo, para Puebla, porque han ocurrido, lamentablemente, en los últimos años, las muertes de sus gobernadores, como fue Marte Erika Alonso, y luego hoy la que estamos viendo, lamentablemente, de Luis Miguel Barbosa. Habrá que ver los servicios funerarios, dónde se realizarán. Todavía no tenemos la confirmación de si serán en Ciudad de México o en Puebla. Muy bien, Irving. Muchas gracias, Irving. Te pedimos que te mantengas al tanto. Gracias, un abrazo. Buena tarde.